Sobre la situación en el Bajo Cauca antioqueño y en el nordeste de Antioquia hay que decir que no admite explicación alguna que los ministros del gobierno Petro hayan pasado por Medellín y no sean capaces de hacer presencia en el territorio donde está la afectación. Vamos para 11 días con afectaciones de los alimentos, de los combustibles, del comercio, de la atención médica y ustedes no llegan a hacer lo que tanto prometieron en la campaña donde allá sí fueron, pues resuelvan los problemas de ahora, protejan la inversión privada formal, permita caminos de formalización y no confunda al minero artesanal o informal con el ilegal al que sí hay que atacar. Mano dura cuando corresponda y actúen en una región que no soporta un día más de bloqueos ni de paro como es en el nordeste y en el Bajo Cauca antioqueño. Me parece loable que hayan pasado más de 300 días sin ningún homicidio, me parece loable que le hayan elevado el sueldo a los integrantes de la fuerza pública y que ahora la fuerza pública esté actuando eficazmente y sea respaldada por la población, me parece loable que sea el Congreso el que le haya dado esas facultades al presidente Bukele para hacer lo que está haciendo, me parece loable que no existan pandilleros en las cárteres asesinando, violando o extorsionando y que los negocios se estén moviendo y aquí El Salvador se esté convirtiendo en un lugar turístico, me parece loable que sea un presidente electo por voto popular y si la gente quiere continuar con esa línea de trabajo que lo relijan las urnas o de lo contrario que lo saquen y ponga otro, es decir, sentimos que se está haciendo algo bien, uno no se puede meter aquí en los temas internos de un país porque uno no tiene ni voz ni voto en lo que se está haciendo internamente, pero sí los resultados hablan por sí solo y al menos lo que es comercio, lo que es calidad de vida, lo que es garantías de seguridad, lo que es apoyo a la fuerza pública, lo que es un régimen penitenciario de verdad, no las cárceles llenas de prostitutas, de celulares, de computadores, de lujos, sino ver que aquí las cárceles sí son centros de reclusión de verdad, pues eso me parece loable y sí siento que Colombia tendría mucho que aprender al respecto, más bien preguntémosle al presidente Petro por qué se reúne con el dictador Maduro y le parece tan loable lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, buenos días para todos y creo que es preocupante lo que continúa en nuestra subregión del Bajo Cauca, anoche vimos que eso parecía realmente una batalla campal en manos de los de los bandidos, se tomaron la subestación del corregimiento Jardín y creo que el gobierno nacional tiene que ponerle mano dura a la seguridad en nuestro país y hoy especialmente a las subregiones del Bajo Cauca, del Nordeste, al municipio de Buriticá, donde el Clan del Golfo quiere poner en jaque mate a nuestros empresarios, a los pequeños y medianos mineros formales y a los que quieren llegar a la formalidad, a los grandes empresarios, a las empresas colombianas mineras que están legalizadas y que generan recursos importantes para invertir en programas sociales, ponen en jaque mate a los empresarios y a los ciudadanos, hay desabastecimiento de medicamentos en el Bajo Cauca que preocupa y llama la atención obviamente porque está en riesgo la salud y la vida de nuestros ciudadanos y los transportadores han perdido aproximadamente 45 mil millones de pesos, así que el gobierno nacional, presidente Petro, ministro de la defensa y los demás ministros como la de medio ambiente y la de minas, pues amárrense en los pantalones, necesitamos acciones contundentes y aquí se están dando cuenta que sí necesitamos a nuestros policías y soldados que los tenemos que proteger porque ellos son los que salvan realmente la ciudadanía y al Estado colombiano.